Bueno, ahí escuchábamos entonces el audio de Julio César Urien, dándonos un panorama de lo que pasó y esta genuina y real preocupación por la vida de ellos. Ahora sí, entonces, ya tenemos en línea al compañero de la agencia Paco Urondo, Ramiro, para contarnos un poco de esta situación. Bien, bienvenido Ramiro a Conjura Rebelde, Giselle Muñoz te saluda. ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, acá haciendo un poco de preámbulo a lo que sucedió esta semana en la séptima marcha en defensa de la soberanía del agua escondido. Y bueno, queríamos tener tu visión de la situación, estuviste ahí presencialmente, además de hacer la cobertura para la agencia. Sí, 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 estuvimos. Estuvimos los dos días que se estuvo frente al Tacuifi. Bueno, en el primero no pasó gran cosa, alguna piedra así tirar. Pero bueno, el segundo día fue realmente terrible. Fue terrible y nada, pudimos vivir en carne propia lo que seguramente viven acá toda la gente de la zona. Con las amenazas y todo lo que significa el poder que tiene este señor con tanta cantidad de empleados, ¿no? Y qué calidad de empleados, ¿no? Prácticamente gente mucha armada y muy peligrosa. Bueno, recién venimos del bolsón de protestar en la puerta de la municipalidad. Y bueno, le dieron un compañero, porque estaba en una mesa, había una persona que estaba enviando cosas y hablando de que había que mandarle gente a los que estaban protestando en la plaza y le pegaron una piña en la nuca. Y bueno, así es. O sea, para que sepamos que no es que solamente fue la puerta de la provincia y a veces extra provincia, las manos de este señor están por todos lados. Otros tres compañeros que volcaron en un auto yendo hacia Lagopuelo. Es un accidente, un supuesto accidente. La verdad que, bueno, y la situación de los que están bajando de la montaña, que los que están, son 60 creo, si no pienso mal, 60 personas, donde está el padre Paco y un excombatiente, que bueno, es una situación realmente la más crítica, porque nosotros de última estábamos afuera queriendo entrar, pero ellos están, digamos, en el lago queriendo salir y la vuelta es terrible, bueno, y los hostigan. Ahora estábamos viendo los mensajes de Urien que se va comunicando por un satelital con ellos y nada, la hostigación es permanente, le rompe las mochilas, el padre Paco le estaba rezando, le sacan la biblia, se la tiran, se la tiran, no sé si al lago, o se la sacan. Una hostigación, la verdad, permanente. La verdad que, bueno, es increíble que nadie se haya hecho cargo de esto, eso es lo increíble, digamos, ¿no? Que no haya venido ningún funcionario de alto rango, la verdad que es inentendible. Y lo que vemos es eso nosotros, la impunidad y la connivencia del poder político en todos los estratos de la provincia, con la policía y con estos mafios, también con Lewis que tiene desplegado toda su mafia territorial. Sí, así es, es un anclaje británico en medio de nuestro territorio, ¿no? Otro más, más allá de nuestras Islas Malvinas, y como vos decías, es la impunidad con la que se manejan, porque en los últimos años, si bien esta marcha se realiza allá, es la séptima, tuvo mayor notoriedad pública, ¿no? Entonces si uno le pregunta a cualquier argentino o argentina, sabe de qué se trata esto del ajo escondido, y aún así se manejan con esta impunidad. Y me imagino entonces que la población ahí del Río Negro ya está entregada como a esta situación. No, no, recién... Y también generan esta situación de terror. Mirá, recién cuando le pegaron a nuestro compañero Marcel Bertolesi, que realmente está con dolor en la nunca, estamos viendo qué hacemos realmente, una persona que estaba dentro de la municipalidad, y después estaba afuera con otra gente de la municipalidad, evidentemente comunicándose, no sé, y bueno, mucha gente, porque hicimos una especie de marcha en el medio, entre ir a la municipalidad y protestar y pedirle, y bueno, dejar en claro si es un petitorio a la municipalidad, pidiendo el accionamiento, porque estas personas ya están reconocidas, están las fotos, todos los que agredieron a nuestros compañeros, los ocho heridos, ¿no?, del día de anteayer. Lo que calculo, a veces los medios tapan, pero casi todos vimos esas imágenes terribles de esa violencia, de esas personas vestidas de gauchos, disfrazadas de gauchos, que nada de eso tienen, y hiper violentas y hiper impunes, ¿no? Así que bueno, fuimos marchando un poco por el centro del Bolsón, y gente con mucho miedo, pero se nos acercó a decirnos, nosotros sabemos la impunidad que hay, pero el miedo se percibe, digamos, en la población, el miedo se percibe. Y realmente una compañera, no me acuerdo el nombre, que trabaja en la radio en el Bolsón, me dijo, me han amenazado de muerte, este, el cuerpo militante no existe en el Bolsón, me acuerdo, es una frase muy fuerte, este, para pensar, ¿no?, un poco, cómo, cómo las, las, las huellas de, de lo que pasó, del genocidio, este, del genocidio que, que, que Roca, y bueno, la generación del ochenta, infligió sobre todo este territorio, todavía está, se puede palpar, todavía se puede palpar. Sí, sin duda, ese genocidio marcó un poco la, la construcción posterior y la identidad de la población, ¿no?, que está allí con ese miedo impregnado y viéndolo ahora en, en hechos concretos de sexualidad. Nosotros aquí en Conjura Rebelde, hace unas semanas, eh, entrevistamos a Sergio Hugo Loscachoff, que es integrante del Grupo por la Soberanía, combatientes de Malvinas, que, bueno, que están siempre... Bueno, bueno, yo vine invitado, yo, yo vine invitado por ellos. Ah, bien. Sí, sí, que están siempre ahí en todas las... Yo vine invitado por GPS, ¿eh? Claro, en todas las batallas que tienen que ver y en esta lucha continua, ¿no?, por la soberanía de nuestro país. Y nos comentaba que, en realidad, ya hay un fallo judicial que dice que, ateniéndose a nuestra Constitución, que se tiene que abrir ese paso y, sin embargo, en este momento es la autoridad ejecutiva provincial quien no está haciendo lo que tiene que hacer para que ese fallo realmente se acate. Y ahí es cuando se empiezan a pasar la pelota y, efectivamente, ¿quiénes serían los que tienen que garantizarnos esto? Sin duda. Sí. Sin duda. Me faltó, porque es tan amplia la red, ¿no?, que me faltó esa parte a la judicial, ¿no? La judicial. O sea, el poder provincial, el poder en los municipios, el poder policial y el poder judicial, todo como una gran red, al servicio nos contaban que de los siete concejales que hay en el bolsón, cinco corresponden a Lewis y que el intendente Lewis, o el abogado, o el contador, no sé, digo, el intendente del bolsón es el contador o el administrador de Lewis, o sea, los vínculos son absolutamente promiscuos y terribles, terribles. Y eso se palpa y se ve, y se ve, y se ve, y es muy fuerte. Realmente uno deconstruye la imagen que tenía idílica de la Patagonia con esas casitas a dos aguas, ¿no?, esas cosas, la casita alpine, qué lindo que es todo acá. Bueno, no, no. Esa es la imagen nomás. Esa es la imagen que pasa ahí, claro. Sí, 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 de la connivencia. Así que, bueno, eso podemos, podemos, sí, es lo que uno enseguida percibe, digamos, de lo que pasa. Yo he militado en los escraches, en la época he militado en hijos, y bueno, y también esto es como una práctica donde vas tocando los lugares más sensibles de la sociedad, los más abandonados por las políticas públicas, ¿no?, y que además denotan eso, la impunidad que hay todavía. Así que, bueno, realmente es muy fuerte. Quedamos muy agotados, estamos todavía muy agotados, muy tristes por todo esto que pasa, y esperando los compañeros. ¿Qué va a pasar con los compañeros? ¿Qué va a pasar con los compañeros, con el Padre Paco, con todos los que están ahí arriba? Eso te iba a preguntar. En este momento, hoy viernes a las 14.30 horas, ¿están los compañeros ahí arriba sin posibilidad de poder regresar? No son. Nosotros estamos siguiendo porque las comunicaciones acá también, te aclaro que son bloqueadas, estuvimos, este, era increíble, nosotros no podíamos comunicarnos y teníamos todo bloqueado, y la policía y los que estaban adentro estaban con internet, para que tengas una idea. Y entonces vamos viendo los que saca FISCA, los comunicados y todo, porque tampoco estamos exactamente en el mismo lugar, nosotros estamos, digamos, más lejos del bolsón, y ellos están un poquito más cerca, y bueno, vamos viendo los comunicados, pero sí, el último comunicado es ese, que los agreden, que le están pidiendo al gobierno nacional, que tome cartazos en el asunto, es básicamente eso. Sí, 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 así tiene que ser. Bueno, Ramiro, te agradezco un montón la comunicación aquí con Conjura Rebelde, el parte que nos entregaste, y seguiremos de cerca al asunto para ir actualizando la información. Bueno, bueno, te agradezco, te agradezco, y bueno, ojalá que el año que viene la octava marcha, me encantaría que la marcha sea igual, pero que esté todo esto resuelto, pero bueno, es una lucha que lleva muchos años, y cuando el día que nos libremos de estas impunidades, vamos a haber hecho una transformación muy profunda en la Argentina, y bueno, estaremos acá de vuelta, y ser más, cada vez más, porque eso empuja mucho, empuja mucho lo que pasa. Claro. El año pasado fueron 50, el año 300, bueno, el año pasado, el año que viene, somos 2.000 personas, y cada vez va a ser, se les va a complicar más la cosa, no les gusta para nada que se haga esta marcha, y no les gusta para nada que vengan organizaciones militantes que le marquen todo el tiempo, y bueno, y todo esto que pasó, también les sacamos la careta en la violencia que ellos ejercen todo el tiempo con el pueblo, cuando nos vamos nosotros, la violencia está absolutamente entramada, y sigue, y continúa, y a veces es terrible, nos cuentan cosas terribles, la misma gente que se acerca, así que bueno, te agradezco el llamado, y bueno, este, gracias por, por comunicar, gracias a vos Ramiro, te mando, un abrazo enorme, adiós, ahí pasaba Ramiro Cómez, integrante de la agencia PACU RONDO, haciendo una crónica de lo que sucedió, y aún sucede, en la web, ramiro Cómez, Gracias por ver el video